Cuando llueve mucho, la lluvia más grande va a tener menores, adelante, menores, sobre eso. Hay agua porque chupan, ¿cómo es? No existe que se va juntando en la calle. ¿Y qué me dicen las autoridades? Porque no es la primera vez que esto sucede, si bien ya no pasa como antes, pero siguen estando las calles intransitables. De entrada, dijo que el gobernador, dijo que no se trató para llegar a las comedoras, que llevaron a la gente, que la policía nomás, y dejaron a la gente. ¿El resto de los vecinos no sigue acá? Acá dejaron todo para irme, no les di una búsqueda, es que no quedaron bien. ¿Nadie les dio una explicación? ¿Ustedes fueron a buscar respuestas, a ver si el gobernador cumplía con su promesa? No, no, que llevó a la gente, que es la policía, que estaban acá, ellos sí lo llevó, pero a los demás no. ¿Cuántas personas aproximadamente, cuántas familias viven acá, que siempre, lamentablemente, se ven afectadas por las lluvias? 30 familias, no sé. ¿Entre ellos muchos niños y adultos mayores? ¿Cómo hacen con los vecinos? Porque vemos por ahí que un vecino se le metió agua a la casa también, está tratando de arreglar un portón. Sí, sí, cuando el agua, bueno, ahora es cunchoso, ya para allá y tiene su problema. Cuando se va a hacer agua, ahora que está encaminado, ya el agua no decía, pero anteriormente sí, no podía mentir el agua. ¿Y el barro también, que complica? Eso la gente, por ejemplo. ¿Cuánto hizo esta promesa el gobernador? Sí, dejáme, 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 dejáme. ¿Ahora nada? No, no, no. Y yo dejé de dejarme una casa para irme y me manda. Ya, tú confíes, no. ¿Ustedes armó su casa por esta promesa para irse nuevamente a otro lugar donde vivir mejor y ahora la tuvo que armar? Sí, como si, además porque llevaron a la gente de la policía, no. ¿Y cuando hizo la promesa, la promesa fue para todos? Para todos, y más lo voy a dar, como acá, llevaron a la escuela que voy a dar.